Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo hablando de Nico Williams, como sabemos el crack español ha vuelto a antenar hoy Con su todavía equipo el Bilbao Pues bien veo muchas burlas de parte de los llorones de los aficionados del Bilbao También de los cavernarios madridistas que no sé qué, que Nico Williams va a seguir en el Bilbao otro año más Que no lo habéis fichado, ja ja ja, jo 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 Tranquilidad, eh, tranquilidad, tranquilidad Ahora, Nico de momento solo ha hecho un paso que es lo más normal del mundo Que es volver a entrenar junto con su todavía equipo ¿O qué esperáis? ¿Que Nico se peleaba con el Bilbao? ¿Que se ponga rebeldía? ¿Por qué quiero ir al Barça? ¿Que no voy a entrenar? Vamos a ver, vamos a ver, un poco de sentido común El chaval no es así, el chaval nunca va a ser desagradecido con el Bilbao O sea, Nico ha hecho un paso que haría cualquier futbolista que desea jugar en el Barça Porque Nico desea jugar en el Barça, pero que tampoco quiere acabar mal con su todavía equipo El fichaje no está descartado todavía El fichaje de Nico Williams todavía no está descartado por el Barça Nico Williams solo ha dicho que estoy listo para entrenar Voy a entrenar, vamos a por esta temporada Lo que va a decir, o lo que diría cualquier futbolista Que no quiere jaleo con su equipo Ni más ni menos ¿Acaso Nico Williams ha cogido la alcachofa y ha dicho que no voy a ir al Barça? ¿Que no voy a jugar en el Barça esta temporada? ¿A que no, verdad? Es más, muchos supongo que se van a acordar del caso Rivaldo De los 90 O al menos algunos culés Pues el Depor se comportaba igual Los llorones del Depor le presionaban No le dejaban salir No te ibas al Barça Querían venderlo al Milán y no al Barça en aquella época Por el hate que nos tienen los equipos españoles La mayoría no nos tragan Si no, pues fijaos en el caso Negreira En el buro de Negreira Y querían venderlo antes al Milán que al Barça ¿Qué hizo el Barça? Rivaldo se fue a entrenar con el Depor, todo normal ¿Y el Barça qué hizo? El último día del mercado Pagó la cláusula Pagó la cláusula Y se lo llevó a Barcelona Mismo caso que Nico Williams No descartéis el fichaje de Nico Williams todavía No se puede descartar hasta el 31 de agosto Así que a los llorones del Bilbao Que se están riendo de nosotros ahora Y nos están faltando respeto incluso Nos están insultando, etc. Os digo, tranquilos Tranquilos Que todavía el mercado no está cerrado Y todavía Nico puede jugar en el Barcelona Esta temporada Lo vuelvo a repetir Hasta el 31 de agosto Hay posibilidad todavía De que el Barça Haga un Rivaldo Versión 2.0 Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad Nuestro Barcelona El Barça por fin Ya está prácticamente En la nueva regla Del cercle financiero de la Liga 1-1 Vamos a por ello Pues bien El Barça un paso de la regla 1-1 para poder fichar Un patrocinador del Club Azulgrana Abonará este mediodía Los 40 millones de euros Que el Ibero No pagó en octubre Por el 10% de Barça Studios El Barça ha conseguido definitivamente Que un patrocinador del propio club Ponga sobre la mesa Los 40 millones de euros Que el Ibero no pagó En el mes de octubre Por el 10% de Barça Studios Que adquirió El club Llevaba muchos meses Trabajando en esta operación Y este mismo martes Al mediodía Se firmará el acuerdo En las oficinas De la entidad catalana Según ha informado Un medio deportivo nacional El montante De la operación Será ingresado De manera inmediata En las arcas Del FC Barcelona Y a finales de verano Recibirán el resto Del dinero Que debe el Ibero Otros 60 millones de euros Aunque esta cantidad No corre tanta prisa Todo ello Hará que el Barça Esté muy cerca De regresar a la norma 1-1 Para el mercado De fichajes estival Dado que la Liga Desbloqueará Esta importante cifra Del límite salarial Un medio deportivo Culé Confirma Que la operación Está cerrada Pero esta No será anunciada De forma pública Hasta mañana miércoles Cuando la expedición Blaugrana Regresa a los Estados Unidos Donde están ultimando La gira de pretemporada Que finalizará Esta madrugada Con el último amistoso Frente al AC Milan En Baltimore Olmo el objetivo De esta manera El Barça Podrá agilizar La incorporación De Dani Olmo Fichaje prioritario En la dirección deportiva Después de que Nico Williams Se haya alejado De manera casi definitiva Del club azulgrana Puesto que hoy mismo Ha regresado A los entrenamientos Con el Athletic Club El director deportivo Del club catalán Deco Ha viajado Hacia Leipzig En lo que se espera Que sea una cumbre definitiva Para firmar Al futbolista Y en la que estarán presentes Todas las partes implicadas El Barça Espera Que a la tercera Sea la vencida Después de que El club alemán Haya rechazado Las dos primeras ofertas Por el futbolista Campeón de la Eurocopa 40 millones de euros fijos Inventen variables En primera instancia Y 50 más 10 kilos En un segundo intento Pues bien Como hemos escuchado Sin lugar a dudas Es una brutal noticia Que el Barça Este prácticamente Por fin En la puñetera regla Del 1-1 Del fair play Seguimos con la actualidad De la torre de la torre de Barcelona Último partido de Barça De la gira americana Esta madrugada Esta madrugada A la 1-1 Y media Hora nacional Barça Contra el Milán Dos míticos Del fútbol Europeo Y mundial Y ahora vamos con la más que probable Aliación Del Barça Contra el Milán Que se juega Esta madrugada A la 1-1 Y media Hora nacional Vamos a por ello Pues bien Ter Stegge De la portería Pareja de centrales Jules Kunde Junto con Christensen Lateral derecho Alex Valle Que está cuajando Una pedazo de gira Con el Barça Y lateral izquierdo Alejandro Valde Que está recuperando Su mejor nivel Doble pivote Como no Nuestros dos Crash canteranos Marc Casado Y Marc Bernal Estarán Acompañados En el centro del campo Por el centrocampista Alemán Y el Caigundo Gann Que volverá A la titularidad Y en el ataque Extremo Derecho Estará Rafinha Que también Volverá A la titularidad Acompañado Por Pau Víctor La sensación De esta gira Americana Del Barça El nuevo Vía Y máximo Goleador del equipo Con tres tantos Y en la punta Como no Robert Lewandowski Pues bien Esta es la más que probable Pedazo de alineación De nuestro querido Barça El último partido De la gira americana Que juega esta madrugada Contra la AC Milan Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós